El fin de semana del 25 y 26, fiestas patronales por medio, vamos a hacer un torneo de Beach Volley, duplas mixtas. Es la modalidad que vamos a hacer el fin de semana. Hay muchas expectativas, seguramente muchas duplas que van a participar, gente de ciudades vecinas seguramente, por lo menos está todo a lado. Y bueno, nada, es un deporte que en esta temporada, digamos, es el boom. Y bueno, también queremos hacer participar a la mujer en el deporte y acompañada por el hombre. Así que bueno, las expectativas son grandes. Ya estamos a una altura del mes que venimos con cargas de distintas clases de torneos que hemos hecho. Empezamos con el fútbol, con el torneo de leyenda, después seguimos con el torneo de 4 y 4 de mixto de mayor, después seguimos con el torneo 4 y 4 de niños de Beach Volley. Ahora pasamos por el torneo de váquet. Bueno, ahora lo que queremos y lo que nos piden es el duplas mixto. Así que bueno, vamos a estar a partir del sábado con dos canchas disponibles para jugar. Y el domingo, al mediodía, tenemos pensado, es como darle un cierre también al torneo y aprovechar estas fiestas patronales y hacer una gran pollada. Una gran pollada en la que invitamos a todos a comer el pollo en el club. Es la idea que venga la familia, como buen club de la familia que es, invitamos a la familia y a todos, el socio que quiera compartir la pollada con nosotros, nos da una mano al club y de paso se hace un día del club. Por supuesto que es abierto, no vamos a cobrar entrada ese domingo. A la gente que no sea socia del club y que colabore con el club, con la pollada, pueda venir a comerlo al club, no se le va a cobrar entrada al club. Bueno, la idea es seguir convocando gente, abriendo las puertas del club para todos. Y bueno, esa es la idea que tenemos con el compañero acá. Bueno, Eduardo, también contame, por ejemplo, si esto tiene un costo. Por ejemplo, como la gente puede acercarse o participar sin ser tal vez socio del club. Bueno, por eso te decía, la idea es, el pollo va a salir 400 pesos y es abierto. O sea, no tenés que ser socio del club para comprar el pollo y para venir a comer el pollo. La idea es abrir la puerta del club, hacer una buena pollada en familia, sea socio o no sea socio, conocer el club, vení, enterate, conocer las instalaciones, la cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de básquet, la cancha de vóley, la cantina que está hermosa. Y bueno, es la idea, es la idea del boca a boca, del venir, ver cómo está el club y de convocar a la gente. Mira, en el Beach Volley ya hicimos un flyer por las redes sociales en el que hay celulares puestos. Es una familia, la familia del vóley es una familia que nos conocemos mucho. Bueno, ya sabemos más o menos cómo nos manejamos, el contacto de la vía telefónica, los grupos de WhatsApp. Y por supuesto está acá Mirta todos los días en el club, que ella cualquier cosa que le dicen lo va anotando, lo va diciendo, se anotaron chicos para el vóley, para el básquet, para lo que sea. Así que bueno, la idea es esa, por las redes sociales nos vamos convocando. Y yo creo, mirá, me agarrás ahora, pero me parece que hasta el mismo sábado va a estar la inscripción. Y comenzará 14, 15 horas aproximadamente el sábado que viene. Bueno, excelente. Rosendo, me vas a contar de algunas otras actividades que se vienen seguramente para febrero. Bueno, sí, estamos muy contentos, estamos trabajando con EIDU y con el club. Estamos pensando en el tercer torneo leyendas, más 40. Así que nada, esto estamos organizando. Tenemos pensado en fin de febrero, ya hacer la convocatoria. Este torneo va a tener 10 equipos, que lo veníamos haciendo de 8 equipos. Empezamos con 6. Así que nada, muy contentos, muy contentos porque la instalación está muy linda, las canchas están muy lindas y estamos trabajando día a día para que el socio o el que se quiera acercar disfrute de este lugar. Bueno, excelente. ¿Actividades sobran entonces para este club? Actividades sobran, pero siempre queremos más. No nos vamos a quedar quietos. Tenemos muchos proyectos, muchas ideas para seguir creciendo. La verdad que nos hemos encontrado con un club que es como que quiere más. Nosotros no pretendemos un club de 3, 4 meses. Siempre lo dijimos desde que comenzamos acá en el club. Queremos un club durante todo el año que tenga actividad, que le pueda abrir las puertas al socio y al no socio, aquel que quiera, bueno, festejar, como te decía, festejar un reencuentro, un cumpleaños, una reunión de negocio, lo que sea. Bueno, la cantina está en condiciones. Tenemos las canchitas de fútbol que se alquilan durante todo el año, en condiciones. Bueno, la verdad que queremos un club para todo el año y estamos muy contentos porque, bueno, hemos sumado gente positiva al club, gente con ganas de hacer y, bueno, qué mejor. Bueno, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, gracias al canal.